Pero yo con paracetamol, y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que va por ru. Pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía va por ru, aquí en el pecho, aquí en las plantas de los pies. Y así nos acostábamos y en los pies nos ponían unos calceticitos. Bueno, esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón. Y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. Nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos. Entonces, con cuidado nada más, no esté contagia. Pero no hay gravedad.